Sabiendo quién era yo, en mi tú te enamoraste Ya no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante Ahora estás asustada, en la sombra de tu cuerpo Estás muy arrepentida, en siempre perdí tu tiempo De ti quisiste adueñarte, es todo este mal momento Ay, te alejate de mí, porque estoy compadre de ti ¡Gracias!